Dani Alves se sentará en el banquillo acusado de agresión sexual. La audiencia de Barcelona ha abierto juicio oral contra el futbolista. Según ha podido saber Radio Televisión Española, la acusación particular tiene previsto pedir para él 12 años de prisión. La defensa de Alves ya está intentando un pacto con las partes que suponga menos pena a cambio de reconocer los hechos. La audiencia de Barcelona da por cerrada la investigación del caso y sienta en el banquillo al exfutbolista del Barça. Concluye que tanto las pruebas periciales como las declaraciones de la víctima y los testigos sustentan indicios suficientes para enviarlo a juicio. Con esta resolución se abre el plazo para que la fiscalía y la acusación particular presenten sus escritos de calificación de los hechos. Es el último trámite antes de fijar la fecha del juicio. Alves, acusado de violar a una joven en una discoteca de Barcelona, está en prisión provisional desde el 20 de enero. Desde entonces, su defensa ha pedido en varias ocasiones que salga en libertad, algo que tanto la instructora como la audiencia de Barcelona han desestimado.